Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay la verdad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no es cambio en vida o nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Solo hay alas No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina